¡Suscríbete al canal! 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 Con la casa limpia, organizada Y principalmente también para la familia Que le encanta que la casa se vea así Los niños míos le encantan Siempre me dicen mami la casa huele muy rico Y eso me satisface muchísimo, muchísimo, muchísimo Por eso me encanta tanto lo que es la limpieza y la organización Así que por eso les traje este video de rutina de noche Para que ustedes se motiven a hacer estas limpiezas en la noche No tiene que ser a profundidad Es simplemente una rutina rápida Esto es un limpiador de espejo Esto que ven aquí es un limpiador de varias superficies Y estos son mis guantes Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a estar limpiando toda la parte del comedor Lo que es la mesa y la silla de los niños Hay que desinfestarlo muy bien Yo la mesa y la silla de los niños Les soy sincera Las desinfesto hasta 6 y 7 veces al día Cada vez que ellos se sientan a desayunar O cada vez que ellos se sientan a merendar O se sientan a escribir o algo Cada vez que se levantan de su mesita Yo vengo y hago esta rutina Es decir que la hago de unas 6 a 8 veces al día Porque realmente quiero que ellos estén en un ambiente saludable Al igual que la mesa del comedor Trato de limpiarla lo más que pueda Ya que es un área donde nosotros, la familia en general Comemos y me encanta que esté impecable Porque es necesario mantener esta parte de la casa muy bien desinfestada Ok, entonces esto ya es la última rutina de la noche Es la última que hago Pero es más o menos lo que yo hago diariamente Esto es un spray de olor de limón y eucalipto Que se lo recomiendo al 100 Es súper delicioso Y yo lo que hago es rociarle a las flores Después de sacudir todo lo que es el búcaro de las flores O el jarrón Trato de echarle a cada flor ese eucalipto Que es súper delicioso Para que se quede ese olor exquisito En todo lo que es el área del comedor Me encanta muchísimo hacer toda esta rutina Que hago diariamente en mi hogar Entonces vamos a pasar una vez ya limpio Lo que es el área del comedor Voy a estar pasando al área de la cocina Y voy a estar fregando las pocas cositas que me quedan Les digo pocas cositas Porque realmente yo limpio hasta O friego mejor dicho Hasta tres veces al día Así que para mí esto son pocas cosas De verdad que tengo una familia Y somos cuatro Y tengo que fregar de tres a cuatro veces al día No dejo que se me acumule todo Porque si no, no termino en un día Así que lo que hago es Fregar por ejemplo en la mañana Y en la tarde Y en esa rutina de la noche Y así ya en la noche me quedan estas poquitas cosas Como ven casi lo que hay son vasos y cucharas Y algunos platicos No tantos Pero la verdad que a mí sí se me acumula muchísimas cosas Porque es fuerte el trabajo de las madres diariamente Y más con que los niños ya están 24 o 24 horas en las casas Por el problema que ustedes ya saben Así que de verdad que para mantener una casa limpia Con dos niños y un esposo La verdad que créanme que no es tan fácil Y también hay muchas otras cosas que uno tiene que hacer Además de darle clases a los niños Editar, video, grabar y todo lo demás Así que para mí mantener la limpieza Y la organización del hogar Sí se me hace difícil Pero no es imposible Y trato de estar el mayor tiempo que pueda Sin quitarle tiempo a mi familia De mantener mi casa limpia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su olor Me encanta muchísimo Relaja Cuando uno está así súper estresada Y súper cansada Entonces Les cuento que en las noches Me estoy tomando este té Una tacita Así que se los recomiendo Si no lo has probado Te recomiendo que lo pruebes Esto te va a encantar Ya cuando estás terminando Tu rutina de la noche de limpieza O cuando ya la termines Te tomas este té Y créeme Que me lo vas a agradecer Así que Si te tomas este té Y si lo compras Mándame foticos Por Instagram Para yo guardarlas De recuerdo A pair of jeans A shirt or two We didn't pack us If we weren't And going back It doesn't matter If it's true I've got a feeling Love will give us What we like The world is waiting The world is waiting Half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff The world has got in store I wanna take it all in I'm falling The city skate by night Wanna catch in my photos Where you go Every corner twice as bright They'll be my treasures Forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights Tomorrow feels a year away Like the second's the beginning And the end But if in time it's yesterday Your picture's gonna bring it home To me again The world is waiting up The world is waiting Half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff The world has got in store I wanna take it all in I'm falling The city skate by night Wanna catch in my photos Where you go Every corner twice as bright They'll be my treasures Forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights 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 I'll see the Stockholm lights Y un tip que les quería enseñar ustedes No me podía ir de este video sin enseñarles ese tip Ya cuando tú tengas tu cocina limpia Entonces tú lo que vas a hacer es que vas a coger un pañito Lo vas a doblar así en cuatro, una toallita Le vas a estar poniendo Clorox Y lo siguiente que vas a hacer es ponerle a todas las agarraderas Manijas de los estantes De lo que es por ejemplo el refrigerador La estufa, el microondas La diswash, todo lo que sea tocable Lo que más toquen las personas Como por ejemplo también la pila del agua A las manijas del agua No sé, en fin A todo eso le vamos a estar pasando Clorox Esto lo vamos a hacer antes de acostarnos a dormir No mucho, solamente le echas como que cuatro chorritos Y con eso vas a ir pasando para dar un toque final Para desinfectar No soy realmente de estar utilizando constantemente el cloro Pero sí sé y estoy consciente Que a pesar de que hay muchos productos de limpiezas naturales Yo he visto muchísimos programas y documentales Que explican y miden la cantidad de gérmenes Y nunca jamás, jamás va a quitar un producto natural Más los gérmenes que un Clorox No lo va a hacer Sí los quita, sí limpia Pero no a tanto Les digo porque he visto un programa, un documental Y los productos naturales suelen quitar todos esos gérmenes y bacterias Pero cuando a la hora de medir la cantidad de bacterias en la superficie Siempre quedan menos bacterias cuando limpias con Clorox A cuando limpias con productos naturales Entonces No me gusta utilizar mucho mucho cloro Porque el olor, le soy sincera Sí me molesta Pero lo que hago es eso Lo que hago es que en los lugares así que son más tocables Las manijas y eso Le pongo un poquito de Clorox sin excederme Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a estar Poniendo un poquito de este spray fabuloso que me encantó Es de limón eucalipto Lo voy a estar regando en toda la casa A pair of jeans, a shirt or two We didn't pack us if we went and going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all in I'm falling I wanna take it all in I'm falling in the cityscape by night I wanna catch up my photos I wanna catch up my photos Where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights Tomorrow feels a year away Like the second's the beginning and the end But if in time it's yesterday Your picture's gonna bring it home to me again The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all in I'm falling in the cityscape by night Wanna catch up my photos Where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights A pair of jeans A pair of jeans A shirt or two We didn't pack Guess if we weren't And going back It doesn't matter if it's true Y aquí ya les mostré como yo hago mi rutina de limpieza de noche espero que les haya motivado gustado, les haya encantado mis videos son de motivación para su limpieza y la organización de su bar, también a veces les traigo videos de decoración espero que estos videos sean desagrados no olvides antes de irte suscribirte y activar esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos si te gustan este tipo de video, por favor coméntame aquí abajito del video déjame tu comentario, regalame un like y si puedes compartir este video compártelo, porque tal vez les sirva alguna vida tuya o algún amigo y con esto me ayudaría muchísimo, ahora si me quiero despedir aquí pero antes quiero darles un abrazo desde mi casa, les quiero mandar un beso y decirles a todos que estoy muy agradecida por las personas nuevas que han llegado ahora si me despido aquí y como siempre les digo los quiero mucho Dios los bendiga y ustedes saben nos vemos en un próximo video bye bye